Por favor dele esto, está esperándolo, dígale que nuestro amigo cree que se lo entregué a su hermana ¿Qué dice? A que vea el contenido Aseguraron que el pago completo iba a estar ahí Sí, pero ¿quién lo aseguró? ¿Alguna vez lo ha visto en persona? ¿O como yo? Alto, 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 no lo mueva, a juzgar por el tamaño y peso no es el pago que esperaba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?